Música Sean bienvenidos a este nuevo video Y esta vez les mostraré la compra de hoy Que es ni nada más ni nada menos que El manga de Sora no Toshimono Una de las nuevas licencias que está trayendo Para Niña México Este manga cuesta 99 pesos Y Es para mayores de 18 años En eso estoy de acuerdo Es un manga que tiene bastante Echi pero una buena historia En la opinión del precio Si se ve algo cara pero la edición lo vale Llega lo que es Kamite bueno rozándole Ya que si la portada Su calidad es muy buena Es un mate Que se siente aún mejor O sea no es como el mate común Que utilizan para otras ediciones No es como que este Les esbozan un poquito más Las hojas a color Y me recuerda mucho lo que es Kamite de hecho Y pues su hoja Digamos que esta hoja que utilizaron También es muy buena calidad Llegándole a lo que es Kamite De hecho parece un manga de Kamite En su edición Muy muy parecida Pero claro sin cubre polvo Aquí Panini si se esmeró Y felicitaciones para Panini Que trajo una buena calidad Aunque claro el precio si está un poquito más alto Lo que es Kamite Y no trae digamos ese extra Que es el cubre polvo Que Kamite trae por 4 pesos menos Por así decirlo Porque están Pensé que a 95 Bueno Bueno que puedo decir Este manga es muy bonito El dibujo igualmente Está muy muy padre Uno de los más lindos Kawaii que he visto Igualmente la portada A mi me encantó Es un buen diseño Este manga está hecho por Sui Minasuki Y pues la sinopsis que tiene es Mi nombre es Tomoko Sakurai Mi lema de tranquilidad es primero Pero acaso no es normal que sea lo primero Soy una cosa que no es normal Un sueño que tengo a menudo acerca de una chica De la que no puedo recordar su rostro La tomé como un sueño Pero ese día cayó un ángel del cielo Como si fuera un poema Está muy lindo Y si Está muy chido este manga Eh Quiero una opinión sobre Acerca de esto de El precio Porque puede estar así Y porque Panini subió 10 pesos en cada edición Es que Panini es una editorial extranjera Bueno Es una compañía extranjera Y Que no sepan Que en México Se le cobra un impuesto A las compañías extranjeras Y esto que subió el dólar Pues Es posible que También este impuesto Haga aumentado Y por eso Aumentó El precio de los mangas Por eso yo digo Que eso es comprensible Porque las ganancias Tienes que reparten En lo que es Panini México Y también lo que es La sede allá en Italia Bueno Eso es lo que Pienso Puede ser A lo mejor sea otra cosa Bueno Es todo Es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!